Hola, soy Daniel, profe de bajo del Centro La Tortuga y voy a explicaros lo que hacemos en las clases de Iniciación al Bajo. Desde el primer día lo que vamos a dar mucha importancia y lo que vamos a trabajar mucho es la postura con la que afrontamos el instrumento. Es decir, tenemos que tener una buena postura. ¿Para qué? Pues para, obviamente, con el tiempo ganar velocidad, ganar fuerza, poder tocar más tiempo y también a largo plazo evitar posibles lesiones. Trabajaremos en ese sentido, tanto mano izquierda como mano derecha, limpieza. Luego, respecto al ritmo, intentaremos que todo sea muy preciso. La precisión en el bajo es algo muy importante, así que haremos especial hincapié en ello. En el ritmo, pues trabajaremos las figuras que existen, blanca y redonda. La explicaremos en qué consisten, cómo funcionan, qué es un pulso, cómo se agrupan en compases. Son cosas básicas que hay que conocer para poder trabajar con otras personas que van a tocar con nosotros, claro. También hay una parte teórica en la que trabajaremos en base a los acordes. Es decir, en una partitura nos aparecerán unos acordes y tenemos que saber cuáles son, dónde están y qué notas dentro de esos acordes podemos tocar en el bajo. Diferenciar, pues, cuándo es una tercera mayor, cuándo es una tercera menor. Siempre desde entender qué es lo que estamos haciendo en cada momento. Así que, bueno, vamos a hacer un pequeño ejercicio, muy sencillito, en el que simplemente aparece una progresión de acordes do mayor y re menor. Y vemos qué podemos hacer ahí. En do mayor veremos que podemos tocar tanto la fundamental del acorde, que va a ser do, la que da nombre al acorde, su tercera mayor, que es mi, y su quinta, que es sol. Bueno, y en re menor, al ser menor, pues, podemos hacer tanto la fundamental re, su tercera menor, que va a ser fa, y su quinta, que es la. Vemos un poquito en la práctica cómo funciona. Vamos de tónica, quinta y tercera, poco a poco para que lo veáis. ¡Vamos de tónica y tercer 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 y tercer. Y a partir de aquí, una vez que ya empezamos a entender cómo funcionan estos acordes, podríamos probar a cambiar el ritmo e intentar otras cosas que nos gustan más. Por ejemplo, estas son algunas de las infinitas casi posibilidades que tenemos a la hora de tocar. Luego sería elegir la que más nos guste y ponernos a ello.